Antes de loguearme, sentí mucho retraso, mucho lag, pero una vez que entré al juego, empecé a correr muy bien. Pero sí, al principio estaba muy, muy peado. Vamos a ver qué tal dispara. Pues la verdad se ve muy bien, eh. Creo que está mejor que el dapex. Me va corriendo aquí. ¿Qué es eso? Me están disparando. Qué rápido. Creo que no va a durar mucho la pareja de físico así. Bueno, me mató. Estas son las características del equipo que estoy utilizando. Y me encuentro en México. Me estuve esperando muchísimo tiempo. Porque resulta que estaba en equipo y se miren. El equipo fue el que ganó. Quedaron como número uno. Yo me morí como a los tres minutos de partida. Me dieron hasta una medalla. Señor, qué suerte tienen algunos. Creo que aquí se junta mucha gente. Vamos a ir al maestro aquí. No sé cómo revivirlos. No sé cómo hacer algo. No sé si no. Vamos a ir al maestro. Adiós equipo Van a verme sobrevivir Sin hacer nada Bien Ahora se tarda más en curar Bien, vamos a ver si podemos salvar a alguien ¿A nadie? ¿Dónde que se murieron en el medio de la casa? Ojalá pudiera yo Revivirlo, sería mi hazaña No sé por qué no me atinan ¡Vámonos, vámonos! Bien, lo reviví Lo logré Es lo más que puedo hacer por él Espero sobrevivir Voy a buscar cosas Linda forma de conducir, señor Bern Bien, vamos a juntar madera No sobrevivimos ahora Ya a donde estoy Dos mil años más tarde Ah, no creo que vaya yo a matar a alguien Pero vamos a intentarlo ¿Qué es eso? La espada La espada en la piedra Ha cambiado bastante Desde la última vez que lo jugué Creo que lo han estado actualizando mucho Oh, oh Vaya, me ayudó mucho Podremos matar a uno Bien, matamos uno Creo que sí le di Creo que sí le di La verdad no estoy seguro El amigo nos sigue No sabe que nos guío A la perdición Moriremos todos Porque obviamente Hay un cofre dorado Porque obviamente No sé jugar esto ¿Qué es esto? ¿Actualizar? ¿Ya puedo actualizar? No Necesito muchas vigas Y ladrillos Vamos a trabajar 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 Pensé que sería aquí Bueno, vamos al final Espero estén listos Para verme morir Porque yo no estoy listo Habrá que abrir una puerta Oye, esto es la mamá ladrillo ¿Quién está disparando? Mi compañera Exijo venganza Quiero venganza Me morí Pero sí le di Quedamos en tercero A ver, vamos a ver Las estadísticas del encuentro Una vez Le revivirá bien Asistencia cero O sea que no le dimos Al tipo ese de hace rato ¿Por qué no puedo hacer nada bien? Actualización 1% en puntería Daño a jugadores 90 Pónale Un tiro a la cabeza Recurrimos 3 kilómetros Obtenemos 477 de materiales Y 40 usados Daño tomado 253 Si me pegaron bastante Daño a estructuras Muy bien Para demoler Sirvo Bueno Creo que estos muchachos Se van a tomar mucho tiempo Así que Será suficiente